...presentación bastante antigua, es del 2010, ya, y la próxima semana voy a actualizar algunos contenidos, pero en general, lo que aparece acá no ha cambiado mucho, donde, por lo general, si bien la inteligencia artificial tiene muchas definiciones, nosotros vamos a ir diferenciando la función de las capacidades que se pueden desarrollar con las máquinas. Entonces, lo primero es conocer un poco lo que es la palabra inteligencia, ya que, si bien existen muchas definiciones, nosotros vamos a tratar de concentrarnos en una para poder entenderla bien, no es que sea la expresión general única, pero podríamos definirla de forma lingüística como la capacidad de entender o comprender, o como la capacidad de resolver problemas. Entonces, es un hecho que esta capacidad de resolver problemas es la que nos define los diferentes grados de inteligencia. Hay algunos insectos que son más inteligentes que otros, si es que también podríamos definirlos a ellos como inteligentes, o directamente son mecánicos, pero muestran actitudes inteligentes. Entonces, si seguimos con esta definición lingüística, la inteligencia está ligada a otras funciones mentales como la percepción, capacidad de recibir información, la memoria o la capacidad de almacenarla. Entonces, si se fijan lo que acá se está definiendo, es que esto está soportado sobre una estructura, y esa estructura es la que nosotros conocemos como cerebro. Entonces, sin un cerebro no podemos funcionar y ningún ser inteligente no tiene cerebro. Entonces, esto lo agrupamos en un mapa conceptual para poder ir entendiendo los procesos, si se fijan. Simplemente este mapa conceptual es la adaptación de esta escritura a una estructura jerárquica del lenguaje, si se fijan. Entonces, aquí lo que dice es lo mismo que está descrito acá. Por ejemplo, la inteligencia está ligada a funciones mentales como la percepción o la capacidad de, etc. Y acá se pintó de diferentes colores para que observen que de esto que está acá, de la definición de inteligencia, hay algunos que se asocian directamente a cómo funciona el cerebro. Y lo que está en azul se asocia a lo que son las máquinas. Entonces, uno podría definir que la inteligencia artificial es cómo podemos desarrollar esto que es tan verde, que son ciertas funciones mentales, ¿cierto?, en las máquinas. Entonces, en base a esos conceptos que aparecen acá como memoria, almacenamiento, recibir información, etc., ¿ya?, si lo podemos desarrollar en las máquinas y a su vez resuelve el problema, estamos desarrollando una especie de IA. Ahora, esta era la descripción de IA del año 70, porque esto lo podemos hacer con una calculadora sencilla, incluso en papel, si escribimos algún algoritmo. Entonces, el enfoque actual, y que es considerado inteligencia artificial, es principalmente que las máquinas puedan autoaprender, ¿ya?, o de alguna manera buscar soluciones a problemas donde las entradas incluso puedan ser simbólicas o consultas habladas, ¿ya? Entonces, no existe una definición única en general de inteligencia artificial, y eso es porque va a estar ligada al área de quien define esa frase. El área de psicología la define de una manera, el área de ingeniería la define de otra manera, la ciencia de otra, etc. Pero los conceptos que están en rojo en todas las definiciones son conceptos en común en la definición, ¿ya? Donde evidentemente las máquinas, las computadoras en sí, o cualquier circuito integrado que tenga una CPU con una memoria, ¿ya?, puede ser considerada la máquina que va a ejecutar estas órdenes, ¿ya? Y entonces aparecen diferentes modelos y conceptos, donde uno de ellos, muy utilizado en la actualidad de inteligencia computacional, y se definió para diferenciarse de alguna manera de la inteligencia artificial clásica o más teórica, ¿ya? ¿Y por qué se llama así? Es porque para poder desarrollarse necesita una computadora donde poder ejecutarse, ¿sí? Y aquí se agrupan muchas técnicas de aprendizaje automático que vamos a ir estudiando más adelante. Pero si se fijan, empiezan a aparecer conceptos como inteligencia computacional, agentes inteligentes, ¿ya? Máquinas, ¿sí? Y en algunas partes va a salir tal vez pensar, aprender, etc. ¿Ya? Entonces, es bueno conocer todas las definiciones, pero enfocarse a que nosotros, cuando hablemos de inteligencia artificial, va a ser la aplicación de muchas técnicas y diferentes escuelas. Bueno, acá un esquema de nuestros atributos como humanos, donde usamos la inteligencia en diferentes aspectos, en aprender, percibir cosas, razonar, etc. Un ejemplo de cada uno. Bueno, el aprender, actualmente existen algoritmos que se llaman algoritmos de aprendizaje de máquina, o algoritmos de aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno ya diseñó el algoritmo, y esto se integra en un programa, uno puede nombrarlo máquina de aprendizaje, pero es diferente a aprendizaje de máquina. La máquina de aprendizaje es cuando ya el algoritmo está en funcionamiento, si se fijan. Aprendizaje de máquina es la técnica con la cual le enseño ciertas cosas a un programa, que eso va a estar en una máquina. Entonces, esto se hace principalmente para, actualmente va a buscar patrones, entonces se aprende de los patrones. También uno puede aprender, precisamente, el lenguaje natural de una conversación. Entonces también está en esta sección. Pero, en definitiva, es alimentar a un algoritmo con datos. ¿Sí? Y estos algoritmos empiezan a modelar esos datos. ¿Ya? Percibir, si bien nosotros tenemos los sentidos, uno de los programas puede mandarse estas señales. También en los algoritmos. También aplicado a robótica. En robótica acá están los sensores. También después podemos hablar un poco más de robótica. Pero, en general, los robots, para poder funcionar, necesitan percibir información desde el exterior. Lo que más provee información actualmente a un robot es la visión artificial. ¿Ya? Pero también pueden agregar otros sensores, como giroscopios que están en los celulares, lo ocupan los drones, o láser para medir profundidad. Entonces, de esa manera, percibiendo el entorno, se van tomando ciertas decisiones. Si queremos hacer a ese robot más inteligente. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí. Sí. Súper. Ya. Si queremos hacer a ese robot más inteligente, por ejemplo, uno le puede enseñar el grado de libertad, y él aprenda de sus errores. Entonces, ya se mezclan dos técnicas. Percepción, aprendizaje. Razonar puede ser también en un robot, elegir tomar un objeto u otro, o un algoritmo. En esta parte, el razonar y el tomar decisiones van muy ligados. Y eso se enmarca en lo que se llama inferencia. Hay distintas formas de inferir las cosas. Uno puede hacer algo muy simple, con puros ifs, que se fijan, no tienen ninguna inteligencia en la secuencia de ifs, pero solucionan problemas. Como tiene un gnóstico médico. ¿Qué le duele? ¿La cabeza o la espalda? Si es la cabeza, se va a ir por una rama. Y se hacen preguntas relacionadas con esa área. Entonces, es como un razonamiento simulado, pero en base a decisión. ¿Ya? ¿Dónde está lo más difícil actualmente? Evidentemente, en esta parte de acá, pero considerando aprendizaje automático. Entonces, aquí aparecen varias preguntas que es bueno ya resolverlas, que muchas veces están ligadas más a la parte científica. Es que si las células, organismos biológicos, algunos insectos, etcétera, si tienen inteligencia nueva, ¿hasta qué punto? ¿Ya? Bueno, esto en general se va a ver determinado por el tamaño del cerebro. Pero hay algunos insectos que se comportan muy extraños. O sea, no muy extraños, tienen mucha inteligencia personal y tienen cerebros más pequeños. etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir analizando que muchos modelos, por ejemplo, en robótica, que imitan insectos, animales. Las técnicas de aprendizaje o buscar o tomar decisiones, uno imita procesos biológicos. Entonces, en definitiva, cuando hablamos de inteligencia, somos un poco ecólatras, porque lo que modelamos en las máquinas es a partir de la inteligencia que conocemos, que es la nuestra, la humana. ¿Ya? Pero hay métodos que imitan también a la naturaleza. Entonces, el enfoque de mi curso va más por ese lado. ¿Ya? Que es principalmente hacia este lado que dice biología y lingüística. También, y por el enfoque clásico, estamos hablando del año 80 hacia atrás, incluso 90. Sistema de expertos, razonamiento basado en casos, reyes vallesianas, que se ocupan ahora actualmente también. Árboles de decisión, ¿Ya? Que es un árbol estructurado donde los ifs son los caminos. Entonces, en general, el enfoque artificial tiene dos escuelas de pensamiento. La convencional, que es la que les estoy comentando, y la otra es la relacionada con utiliza computacional. ¿Ya? Aquí hay unos métodos conocidos por hacer, porque recuerda esta presentación, 2010, ahora se han agregado otros métodos más, pero casi todos son variantes de las redes neuronales. Computación evolutiva, donde aparecen algoritmos como algoritmos genéticos, sistemas híbridos que combinan estas técnicas, y otros sistemas coleccionistas. Y aquí esta palabra debería ser ahora deep learning. ¿Ya? Bueno, la base teórica, por el lado de acá, es más la lógica, el formalismo, el análisis estadístico. Y hasta acá, el, el, el enfoque hace más el salario de biología. El lenguaje natural y lógica difusa es utilizada por ambas escuelas, y el lenguaje natural partió con el diseño de las primeras computadoras. ¿Sí? Ya, una pequeña reseña histórica, los años 50, aunque tiene unos inicios, incluso la definición mucho más atrás, creo que antes de Cristo, ahí, que vamos a ver unas citas por ahí. Pero en general partió con lo que era el diseño de las primeras computadoras, después de la arquitectura de Newman, ¿cierto? Que se construyó de las máquinas, y Turing, que construyó las primeras, los primeros algoritmos, ¿cierto? La máquina de Turing, la arquitectura de Newman, la arquitectura de los 836, etc. Todas las computadoras actuales, se basan en eso. La máquina de Turing es el diseño de la computadora. Y los algoritmos. Entonces, en esos años, si se fijan, el enfoque partió con recientos patrones, un poco robótica, demostración de teorema, máquina de Turing, un poco de lenguaje natural. ¿Ya? Después, entre los 60 y 70, se siguió trabajando con la lógica, aparecen los sistemas expertos, porque se podían de alguna manera programar, etc. Los grafos, las heurísticas, que las heurísticas son formas de medir soluciones, ¿ya? A partir de la experiencia. Entonces, pero como se pueden cuantificar, uno puede guiar a los problemas. Entonces, el uso de las heurísticas empezó a permitir a solucionar problemas más complejos, que antes solamente resolvían problemas numéricos las máquinas. Las redes runales, que es lo que vamos a seguir viendo hasta el fin del curso, partieron cerca del año 47, ¿ya? Que es Macul y Pitz, creo que se llama. Después tuvieron un tiempo muerto y renacieron cerca de los 80, donde ya empiezan a desarrollarse otros paradigmas, por ejemplo, Deep Learning, es de la base de una red que se llama neocognitron, y la que trata de imitar es la retina humana. Es un modelo bastante interesante, pero prácticamente se hizo conocido hace 10 años atrás, un poco más, y prácticamente es la base del Deep Learning actual. ¿Ya? Entonces, después, en los 90, bueno, se profundizó en los métodos evolutivos, que si bien vienen de mucho más atrás, aquí ya aparece lo que son los mismos genéticos, y ya después del 90 vienen las explosiones en general de muchas más técnicas que las que se describen acá, principalmente porque las computadoras son accesibles para todo, o sea, una computadora escritoria de nosotros ya es 100 veces o 1000 veces más poderosa que una computadora de los 90. Entonces, permite hacer muchas pruebas. Lo actual, en general, tiene una inspiración biológica, que si se fijan en los inicios, en cómo representar los problemas, y aparecen las primeras técnicas. Pero, si ustedes siguen la evolución, es prácticamente el método científico de llegar un poco a responder cómo se comporta, mejor dicho, cómo está modelada la inteligencia artificial actual. Y si uno ve los contenidos, prácticamente son redes neuronales, modelos evolutivos, arquitecturas paralelas distribuidas, cognición, en otras palabras, imitación de los insectos, la naturaleza, y mezclado con las máquinas. ¿Ya? Nosotros nos enfocamos en esta parte que está acá y como a este lado de la inteligencia artificial. ¿Ya? Bueno, aquí voy a pasar rápido porque, como les digo, vamos a actualizar esta presentación y esto es más como una cultura general del área de inteligencia artificial. ¿Ya? Es más que nada una descripción general de algunos tópicos que se relacionan con ya. ¿Ya? Demonstración de teorema, un poco de lógica, lenguaje natural, que es cómo comunicarse entre máquinas, cómo la máquina lo hago que me entienda, cómo la máquina puede hacer que me responda. Bueno, ahí entra lo que son los chatbots o voz de voz actualmente. Robótica, el enfoque actual ya no es mover un brazo, no es caminar, sino que es qué hacer con el entorno. Esa es la inteligencia artificial de enfocar robótico. ¿Ya? Porque si nos vamos a preocupar de los movimientos, de cómo van a ser los sensores es mecatrónica. ¿Ya? Entonces aquí el enfoque robótica es que el robot aprenda a hacer cosas. Y por eso hay que saber un poco de visión artificial, entre otras cosas. Esto es el core del IA. ¿Ya? Que es reconocer patrones. En general, ¿por qué? Porque todo el estímulo, el entorno o lo que va a interpretar la máquina es patrones. Y si te se fijan, nuestro cerebro trabaja en base a patrones. No tiene otra forma de entrenarse. Si recibimos algo auditivo o visual, estamos recibiendo un patrón. Si estamos pensando, razonando, hay patrones que están en nuestro cerebro trabajando. Pueden ser metidos con el electroencefalograma. ¿Ya? Entonces, este es el core en general de lo que es inteligencia artificial. También lo van a ser que se les va a repetir en esencia de datos, minería de datos, etcétera. Y también vamos a ver esas cosas. heurística se relaciona con la experiencia humana. Acá entra mucho en juego la imaginación de nosotros mismos. Cuando en relación al diseño de una solución con IA. ¿Ya? Entonces, y también hay algoritmos que se llaman metahorística que mezclan una heurística con ya un método conocido. Sistema de expertos que son los dibujos que salen acá. ¿Ya? Son bastante antiguos a su diseño pero todavía se siguen utilizando por ejemplo un chequeo médico. Cada uno de esos nodos puede ser una pregunta. ¿No es la cabeza, el estómago o las piernas? Después son las siguientes preguntas. ¿Tiene acidez? No tiene acidez. ¿Se entiende? Entonces después de una serie de preguntas se llega a un chequeo. ¿Cómo se construye en esto? Bueno, entrevisto a los seis mejores médicos generales de Chile le hago una serie de preguntas y en vez de colocar acá por medio uno va colocando una distribución de probabilidad según lo que respondieron todos esos expertos. Si se fijan ahí se traspasa conocimiento humano o la estructura. ¿Grafos? Bueno, todo funciona en grafo. Uno puede programar un elevador, un ascensor con un grafo o las acciones de un robot también. Entonces los grafos se aplican principalmente a estados cuando necesito un estado actual y un estado siguiente dado un estímulo. Bueno, estadística, Reyes-Vallesianas también vamos a ver un poco. Y acá métodos resneuronales, métodos evolutivos, los híbridos que decía, algoritmos de la hormiga. Uno imita el comportamiento de la hormiga para encontrar soluciones a problemas y cosas así. ¿Ya? Esto es súper general, la presentación de día, como aquí, como les digo, durante la... Entonces, otros aspectos del IA, bueno, como una ciencia cognitiva, si es que nos trasladamos hacia el campo de las neurociencias. IA como tecnología informática, bueno, aquí se enfoca lo que es ciencia de datos, hacia la ciencia, más dura y esto se enfoca hacia la aplicación, la tecnología. ¿Ya? Bueno, se puede hacer utilizar información simbólica, ¿cierto? Aunque van a haber cálculos numéricos. Métodos heurísticos, ¿por qué? Porque uno guía soluciones. Algorítmicos, porque siempre va a funcionar de una manera que uno la define así, en pasos, y va a tener una salida, ¿cierto? Si ingresas al mismo paso, investiga la misma salida. Bueno, eso no permite escalar soluciones de IA. Lo puedo programar, puedo simular que un robot camina, pero no, eso no me va a servir para que aprenda a caminar. ¿Ya? Uso de conocimiento específico declarativo, bueno, estas son las pistas que uno le da. Información incompleta. Ahí es donde entra en juego las técnicas, cuando se evalúan. Porque en general los problemas difíciles van a tener información incompleta. Si tengo toda la información para resolver un problema, posiblemente ni siquiera necesite IA. ¿Ya? Multidisciplina, en el sentido hay que comunicarse con otras áreas. Bueno, aquí un poquito de historia. Fíjense los años. Antes de Cristo. ¿Y qué es lo que hablaba en esa época? Bueno, estaban razonando sobre la inteligencia. Platón, creo que era. Sócrates. ¿Ya? Bueno, hubo un primer robot con creo que 1700 o algo así que era un automata. Ahí viene el nombre automata. Entonces ahí tienen los nombres y pueden buscar a los autores para que tengan mayor profundidad sobre el origen del IA. Bueno, acá algunas subáreas. Redice económica la que se utiliza, bueno, la teoría de decisión, teoría de juegos. Toda la inversión ya ha partido por eso. teoría de juegos se relaciona con, por ejemplo, la bolsa, etc. Investigación de operaciones que se relaciona con todos los procesos industriales o empresariales. Ya, imagínense un chave de Santiago. Casi 20.000 alumnos, 10.000 funcionarios. ¿Cómo hacer funcionar un sistema de forma óptima? Bueno, no existe la solución exacta, pero uno puede tener aproximada. Y ahí es donde entra esa área. ¿Ya? Bueno, modelo de satisfacción esto ya se relaciona con los clientes, etc. Ahora existe mucho seguimiento del cliente, chat cognitivo, etc. Neurociencia. Bueno, la neurociencia destruye el cerebro. Ahora, con el Deep Learning lo logran entender de mejor manera. ¿Sí? Y utilizar esa información para hacer otras acciones. ¿Ya? Bueno, por último, esto me lo va a acertar un poco, pero hay un proyecto que está por vivir, tal vez lo conocieron, que le ofrecieron realizar su tesis doctoral acá en Chile. Y esto fue en la época de Allende, que a él lo invitaron a que hiciera su tesis acá. Y él implementó un sistema de cibernética que la definía como ciencia organizada. ¿Ya? Actualmente ese proyecto debería considerarse como un proyecto de ciencia de datos tradicional que conecta a internet. Pero la gracia es que antes que existiera internet ya que en Chile se conectó en esos años con teletipo. Entonces, la idea era tener un centro de datos que es el diseño. Lo pueden bajar ahora es de dominio público. Existían estos escritorios en Chile donde principalmente lo que se quería buscar era centralizar la información industrial. ¿Por qué les comento esto? Porque los inicios, si bien parte de internet ahora se habla mucho de ciencia de datos ya esto tiene orígenes bastante antiguos. ¿Ya? Y justo coincide con la época si fíjense los años 70-71 que vamos acá en todo lo que eran los sistemas de expertos ¿Cierto? De alguna manera los grafos ¿Ya? Y cómo de alguna manera eso se podía ligar a sistemas ¿Ya? Fíjense lo que dice representación de conocimiento. ¿Ya? Entonces lo que se buscaba acá era optimizar los procesos principalmente y cómo capturando datos de diferentes centrales. ¿Ya? Entonces se podría considerar que esto fue uno de los inicios o los primeros proyectos relacionados con inteligencia artificial en Chile de esa manera ¿Ya? Si bien es del lado de la cibernética la cibernética lo que trata de hacer es explicar en diferentes órdenes la naturaleza desde las partículas hasta la sociedad. de la cibernética de la cibernética de la cibernética